Los habitantes de Arboleda, en Persimbán y Acaldas, se niegan a perdonar a alias Karina, la guerrillera de las FARC, que hace 14 años atacó a la población con cilindros de gas y carros bomba al pueblo. Patricia Uribe. Carolina, a pesar de que el programa de paz del Magdalena Centro insiste en que es importante la reconciliación, las víctimas dicen que el perdón es cuestión de Dios y no de los feligreses de la región. El 29 de julio, 2000 guerrilleros del Frente José María Córdoba, que dirigía el Danellis Mosquera, alias Karina, atacaron con cilindros de gas y un carro bomba el corregimiento de Arboleda, en Pensilvania, Acaldas. Ese día, 27 policías defendían el pueblo. 14 de ellos y tres civiles murieron en el ataque de las FARC. El pueblo quedó prácticamente destruido. Los familiares de policía y civiles huyeron del pueblo y los que quedaron rogaban porque las FARC no volvieron. Hoy, 14 años después, y cuando se adelanta un proceso de paz en Cuba y las víctimas son la prioridad en la mesa, los pobladores de Arboleda esperan justicia y reparación. Generar en ellos sentimientos ya no de violencia, ni de odios y rencores, sino recordando con nostalgia a las víctimas, construir paz también y permitir que esa tragedia no se vuelva a repetir. Sin embargo, otros que vivieron ese día dicen que no pueden perdonar a alias Karina, a quien la Fiscalía le profirió medida de aseguramiento en enero de este año por la toma guerrillera. Karina ha negado la autoría del hecho. Que venía a pedir perdón. Si el perdón no se lo da a Dios en el cielo, ¿a qué van a ir aquí a pedir perdón y a mirar a este pueblo como quedó? Aún así, el programa para la paz del Magdalena Medio Centro aseguró que es necesario fortalecer el proceso de reconciliación entre víctimas y victimarios. Un ejercicio de construcción de paz y de reintegración social. En 2008, el Tribunal Contencioso Administrativo de Caldas condenó al Estado por la muerte de 14 policías y tres civiles, adduciendo que no recibieron la protección y el apoyo de las autoridades. Quitemos los zapatos, hagámoslo en honor a aquellos hombres que dieron su vida por cuidar de este corregimiento. Al bloque José María Córdoba, que comandaba alias Karina, se le atribuyen 35 secuestros, ocho víctimas de violencia sexual y el reclutamiento de más de 100 menores de edad.